¡Hola, cáncer! Hoy es miércoles 7 de diciembre de 2022 y tu necesidad para ser útil y brindar tu carácter al orden y al servicio puede hacerte llegar a una actitud de fría crítica si no estás equilibrado o equilibrada. Aunque disfrutes ayudar, no permitas que la explotación o el aprovechamiento, tanto inverso, se pueda... bueno, que puedas sentir que alguien se está aprovechando de ti. Al ser una persona con la habilidad para determinar los detalles, puedes perderte con facilidad precisamente en ellos, de tal forma que pierdes la visión global. Entonces, olvidas lo esencial y te enredas en un sinnúmero de trivialidades. Evita este ámbito, en especial durante el día de hoy, donde se estarán presentando situaciones donde requerirán tu enfoque total. Tu sentido de la conservación será puesto a prueba con una persona de un ambiente familiar o cercano. Debes aprender a ser más tolerante y a aceptar que otras formas de ser y de hacer pueden ser tan válidas como la tuya. Permitiéndote esta apertura, estarás abriendo también los canales de la prosperidad, el amor y la abundancia en tu vida. Porque a medida que nos permitimos crecer, somos capaces de recibir muchísimo más. Desarrollar la humildad te engrandece muchísimo y rinde recompensas más allá de lo que te imaginas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud existen infinitud de alternativas para tratar los desequilibrios en nuestra salud, pero si reduces la amplitud de tu visión, estarás castrando la maravillosa potencialidad universal a opciones que pueden ser perjudiciales o inefectivas y luego asumir que en un absolutismo acto imprudente, que nada funciona para ti, sientas que las cosas se te desmarchan. Vamos, que si no te cuidas lo suficiente, luego puedes sentir ciertos remordimientos o culpabilidad al pensar que no te has cuidado lo suficiente. Liberarte de la estrechez y de los autoprejuicios pueden brindarte beneficios. Cuidado con los nervios y los malestares estomacales porque casi casi vienen siendo lo mismo. Sin embargo, la fuerza lunar influye positivamente de manera natural en tu signo hacia la vida saludable y sin percances duraderos. Si sucede al contrario es porque esa situación tiene como objetivo un profundo aprendizaje para ti y los que te rodean, pues contigo el servicio al prójimo se traduce como bienestar interno. Para los que estéis en un punto de búsqueda de algo mucho más natural, todo lo que sea extra natural te puede ayudar mucho. Infusiones, refuerzos y consejos varios que pueden darte una amplitud más amplia. Para el tema laboral, preocuparte no es ocuparte. A veces puedes pasar más tiempo analizando algo que realmente dedicándote a la labor práctica de lo mismo. Activa tus sentidos en pro de lo que quieres y tendrás el éxito asegurado, pues tu incansable espíritu servicial te hace idóneo o idónea para ocupar los puestos que aspiras. No permitas que las rutinas ataviadas de cosas por hacer aquí y allá, incluso algunas que nada tienen que ver contigo, te vuelvan irritable o nervioso o nerviosa. Puede que si estás en un lugar donde los empleados no saben ocupar correctamente sus labores, te hayas visto la necesidad de arremangarte para echarles una mano. Esa buena intención en ti puede llevar a otros malintencionados a aprovecharse de ti. Ya sabes que tienes un corazón tan noble y un fondo tan amplio que muchísima gente se aprovecha de ti. A veces no te das ni cuenta, todo hay que decirlo, pero bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que ellos se lo pierden porque siembran karma malo. El karma malo es todo lo que sembramos y recogemos en el futuro multiplicado por tres como mínimo. Entonces, no aceptes cuestiones porque lo que desconocen es tu intelecto y tu frío ojo para descubrir esas trampas. Así que tarde o temprano, como te decía, hasta el castillo más alto termina cayéndose. No aceptes más trabajo del que puedas hacer, reconoce tus límites y evita que el estrés profundo haga su hogar dentro de ti. Para el tema económico-financiero, las comodidades son diferentes para cada quien. Así que no te preocupes por aquellos que han escogido un estilo de vida distinto al tuyo. Que eso no perturbe la tuya. El universo es sabio y justo, aunque existan personas que vociferen lo contrario. A medida que la comprensión te envuelve como un manto próspero, te será mucho más fácil hallar las potencialidades de negocios y crear allí tus actividades financieras. Sacia tu necesidad de conocimientos, y la curiosidad te dará la llave para oportunidades que ni siquiera te imaginas. En cuanto al tema del amor, es fácil cultivar el sentimiento amoroso dentro de ti, pues la influencia astrológica ha dispuesto un camino donde no importa cuándo te abrumen los problemas de la vida cotidiana. Siempre que tengas autocontrol, un constante esfuerzo y la más alta disposición, aflorará tu característica nobleza interior, que es absolutamente deliciosa, fabulosa y majestuosa. La verdad es que, fíjate, hay signos que saben amar, pero la forma en la que amas tú muchas veces es incomprendida. Tú das y das y das y a veces esperas algo a cambio, pero no todas las veces. Así como hay signos que sí, que dan esperando algo a cambio. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces te duele porque no esperas algo a cambio, pero, hombre, tampoco esperas que no te den tanto como, ¿sabes? O sea, es un poco esa paradoja mental de ver qué estás dando. Entonces, el amor hay que dejarlo surgir, cultivarlo y cuidarlo, como te decía. Pero, si estás en una relación de pareja estable que lleva mucho tiempo, ya conoces cómo es tu pareja, sabes su forma de amar, de sentir, de exponer, de expandir sus horizontes emocionales contigo, entonces, bueno, poco reproche va a poder a ver. Pero, en el caso de que llevéis poco o estéis empezando y os estéis conociendo, es súper importante que la comunicación aflore, que la comunicación esté ahí, que, de alguna forma, le digas abiertamente a esa persona qué cosas esperas. Porque muchas veces parece como muy frío, pero tengo que decirte que el planeta Venus hoy, junto con Mercurio, que es el que se encarga de las comunicaciones, van a hacer que tu dialecto sea mucho más entendible. El que sale del corazón, por supuesto. Entonces, no te agobies, no te preocupes, porque va a salir todo mejor de lo que te imaginas. Si estás soltero o soltera, es necesario crecer en el espacio de la dedicación desinteresada. A veces la vida nos permite un tiempo de descanso de los dramas emocionales para reconocernos y hallar de nuevo la confianza y el entusiasmo por conocer las formas en las que otro ser se desenvuelve, para dejarnos cautivar por la maravillosa expresión del corazón. Vamos ahora con el ámbito energético, y es que hoy tu energía está muy alta, de hecho se va a mantener súper estable y sin contratiempos a lo largo de la jornada, a lo largo del día. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la energía que imprimen los astros más directos, Luna, Venus, Mercurio y Marte, y estimula en ti la fortaleza para lidiar con desafíos y emprender con frente en alto las labores que acobardarían a los demás, pero a ti no. Hazte con la apertura mental que propicia y acertarás de lleno. La situación negativa que tienes que evitar hoy son los prejuicios que pueden ser fronteras infranqueables que te pueden separar de personas maravillosas. También ten cuidado con asumir las labores que le compete a otro. Tu espíritu colaborador a veces puede hacerte sobrepasar los límites de lo que es responsabilidad de los demás y les estarías privando del aprendizaje que le corresponde. Para los estudiantes las lecciones se presentan en más de una forma. Aprender depende de ti y no de otros. Cada uno lo hace según los métodos que se le hagan más cómodos. Si necesitas decir que no, pues exprésalo con enorme confianza porque en definitiva terminarás siendo tú, de una forma natural, quien establezcas los límites, los fallos y los conceptos. Así que acuérdate que tienes un coco, un cerebro prodigioso, pero tienes que saber utilizarlo precisamente con eso. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Géminis. Tienes un día dulce, encantador y con muchísimas cosas en común que vais a saber aprovechar al máximo. Segundo lugar, con personas de tu mismo signo encajas a la perfección, sabéis lo que queréis, la forma en la que lo queréis y además llegáis sobre todo a aficiones y gustos muy similares. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día genial, fuerte, activo, feliz y dichoso. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana cáncer!